¡Qué bonito! 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 ¡Gracias! Mari, prepárate ya, que esta es mi noche prohibida Y juntos vamos a cruzar el Mississippi querida Caiga quien caiga, Ramón, no te aguanto más borracho Sorpresa, sorpresa, Ramón, tengo robo el semáforo a tu colocón No cargarás mi agadita, na' que se encierra casi un año con y medio Magistral esperan pa' llegar Pepero Tengo que agudirse a su sentido Loco con su canamaro y con su estilo serpentina de colorido plumerón Y con toda la agua que le moza de mi taza galitana Yo traeré flores de sal para tu lindo Perón ¡Vamos! ¡Vamos! No sé a quién votaré ya Para que España mejore Y es que pa' arreglar pa' ir Hay que tener dos escaños Hoy se prueba con Anán Ya se intentó con Felipe Derecha, izquierda, que manda la mano Quien produzca pa' poder marcar No cargarás mi agadita, na' que se encierra casi un año con y medio Magistral esperando a llegar Pepero Tengo que agudirse a su sentido Loco con su canamaro y con su estilo serpentina de colorido plumerón Y con toda la agua que le moza de mi taza galitana Yo traeré flores de sal para tu lindo Perón ¡Vamos! 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 Vamos a cantar lo que vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Ese va! ¡Vámonos! ¡Fuebrero regresó! ¡Fuebrero regresó! ¡Sin darnos cuenta se marchó trocada en coplas de la copla que crucé! ¡Que la canta en un sueño mi viejo abuelo! ¡Algo que rompe el silencio! ¡Algo que rompe el silencio! ¡La música a lo lejos! ¡Llejos el arte de encadillas por siglos se quedó! ¡Un popurrí que comienza! ¡Este genio no aterriza! ¡Dame tu mano de prisa! ¡Y pasearemos los dos! ¡Aquí de nuevo! ¡Aquí de nuevo! ¡Nadie pa' enloquecerme! ¡Nadie con una historia igual que tú! ¡Eso es! ¡Nadie pa' entenderme! ¡Nadie me dará tanto! ¡Aquí de nuevo! 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 En el año con empeño, a Cádiz vuelven a escribir, gracias a los comparsitas que ya dieron su cabildad. Aquello que bebe el grupo, mojaron su pluma en el mar. Fuerza en el voto un palcita, que hoy ofrece su cantar. Que andamos justo de genio, que la fiesta siga. Caminito del puerto de Cádiz, con el primer sol de la mañana. Y con paladas de marineros, en el muelle este le encontraba. Mientras el reloj del ayuntamiento, avisaba siete campanadas. Con su gorrilla de azul marino, ruma y genio, los dos casilitos. Plotaba letras del corazón, hacia aquel cabica, aquello tiempo. De madera, caoba y blanco mármol. De la Habana, su largañero. Un palzabuja, cuatro meses que te hace ya. Sueño de un robo poeta, con su vice marinero. Barco que zarpa los mares, va a aguantar los temporales. Bueno, viento y huracanes, van a llegar a febrero. Hora que en la lejanía, amenaza la boleta. Canta quizá sentinela, para llegar a un palco. Y aunque se rompa la vela, que la manubra cubierta. Nada hallará que no vensa, para llegar a febrero. Y al final de la tormenta, pagaba sobra este viejo. Otra vez su genio loco, manda al modelo de pueblo. Lo señor no me mancerá, ojalá no me fuera a jamar. Te dejé toda la inspiración, y ahora tú me vuelves al cacón. Pierdo fuerza, tu comparsa ya sale para cantar. Bueno, el año materno es que solo brindó, solo tu la construyera. Con su pie, tapada, milita, fortuna, verás, se me la da, la cita, 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 me la da. Un poquito de inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.